Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite En el día de hoy hemos tenido una corrección dentro del parche 18.30 Tranquilos que no hace falta que descarguéis absolutamente nada Pero eso sí, tenemos algunos cambios importantes que han ocurrido en el día de hoy Así que en este vídeo os traigo todos y cada uno de ellos Como siempre antes de empezar, código del canal, roes con dos ss y t Por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Que se agradezco muchísimo todo vuestro apoyo y todas vuestras compras Y si este vídeo os ha gustado y también toda la información que os voy a dejar Pues sirve de ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno gente, antes de empezar que sepáis que la actualización que estamos esperando en el día de hoy La 18.40 llegará la próxima semana el martes 16 de noviembre del 2021 En esa próxima actualización ya tendremos que estar descargando cosas Y atentos, podría ser que ya trajera alguna cosita del contenido de Naruto Así que la próxima actualización la verdad es que pinta bastante, bastante buena Como también la vuelta de los brutos Así que tendremos que estar esperando otra semanita a que todo esto llegue en el Fortnite De momento, insisto, en el día de hoy hemos tenido pues una corrección dentro del parche 18.30 Pues hemos tenido algunos cambios que los podemos estar disfrutando ya dentro del Fortnite Como por ejemplo que tenemos esta nueva pistola de combate Que hace bastantes vídeos ya que os he comentado que esta pistola pues estaba dentro de los archivos del juego Pues en el día de hoy la han activado Que sepáis que esta pistola tiene todas estas rarezas Desde el color gris hasta el color verde, azul, morado y también su versión legendaria Así que tiene todas estas variantes Obviamente pues con cada variante pues implica un poquito más de daño Y tiene pues un poquito más buenas estadísticas, ¿no? Importante, ¿Cómo encontrar esta nueva pistola de combate? Pues muy fácil gente, esta pistola os la podéis encontrar por el mismo suelo Como me acaba de ocurrir a mí Como también os las podéis encontrar pues en cualquier cofre y también pescando Y importante, para estar mejorando esta pistola No podemos estar utilizando ningún objeto Sino que tendríamos que estar llevándola hacia algún banco de mejora Como todas las armas normales que tenemos en el Fortnite Atentos, porque esta pistola tiene muchísimo retroceso Y tiene pues un poquito menos decadencia que la anterior pistola También importante que sepáis que con la activación de esta nueva pistola de combate Pues la anterior pistola, la de toda la vida pues se ha ido Ha vuelto a la cámara Entonces, como veis, esta pistola tiene, bueno, mucho retroceso Hay que disparar apuntando bastante bien Y no tenéis que disparar muy rápido Ya que al igual que el fusil de combate Cuando disparáis muy rápido La mirilla puede ser que se os vaya una barbaridad Así que, cuidadín a la hora de estar disparando muy rápido esta nueva pistola de combate Pero a mí personalmente me gusta bastante Bueno, vamos a lo siguiente Un cambio bastante importante que hemos tenido en el día de hoy Y es que han mejorado el fusil del paralelo Este fusil que lo podéis encontrar en cualquier zona del paralelo Incluido las guetas del paralelo Y atentos, porque este fusil ahora mismo, en el día de hoy Todas sus variantes, pues tiene una mayor capacidad de sobreescalfamiento O sea, ahora va a tardar un poco más en sobrecalentarse Y también tiene un poquito más de precisión Así que, aprovechar esto gente Y bueno, utilizar este fusil que mucha gente no lo utiliza Y la verdad es que va bastante bien Fijaros bien, porque tanto si pilláis un fusil de color verde, azul, morado o dorado Notaréis bastante la diferencia Ahora, pues tiene bastante más, bueno, un poquito más de precisión Dura bastante más a la hora de estar aquí disparando Antes, al cabo de 3 segundos o 4, este fusil ya se sobrecalentaba Y teníamos que estar, pues, dejando lo que se enfriara otra vez Y poder volver a disparar Ya que estas armas del paralelo no hace falta recargarlas Pues como veis, ahora, pues tarda un poquito más en sobrecalentarse Y la verdad es que van bastante, bastante mejor Así que animaros y probarlas ahora en una partida Bueno, vamos a lo siguiente Han deshabilitado el pescado sombrio Este que voy a pescar ahora mismo Este que cuando lo consumís, pues, os convertís en sombra En las listas de partida de competitivo O sea, solamente en arena No sé por qué motivo lo han deshabilitado Supongo que, bueno, causaba algún tipo de error O si no, pues han tomado la decisión de que este pescado, este pez Ya no estuviera en arena Tranquilos que en modos de partidas públicas Pues los vais a seguir encontrando, ¿vale? Pero bueno, dato que os tenía que dejar por aquí en el vídeo Vamos a lo siguiente Ya que también en el día de hoy se ha activado un nuevo personaje NPC Concretamente la de Operaciones Especiales Sombría Que deciros que al completar toda su tarjeta perforada Vais a poder estar obteniendo un total de 150.000 puntos de experiencia La ubicación de ella, pues, se encuentra justamente aquí En albercas adormecidas Así aparte, pues, completáis el libro de colección De los personajes NPCs Vamos a lo siguiente Hoy, día 9 de noviembre del 2021 Legalmente es el último día para estar completando Todos los desafíos del evento de Halloween Tanto para el modo de la estampida de la horda Que, por cierto, deciros que hoy Es el último día de este modo de tiempo limitado Así que si os gusta mucho, gente Aprovechar que ya dentro de pocas horas se va a ir Y si alguno de vosotros os falta completar algún desafío Y también obtener alguna recompensa Pues darle caña Ya que en las próximas horas va a desaparecer Y todo esto, pues, es contenido exclusivo De este evento de Halloween 2021 Por lo tanto, ya no lo vamos a poder estar consiguiendo En un futuro Así que, darle gas, gente Y bueno, antes de finalizar el vídeo Os traigo un tema bastante serio Con un problema ocurrido Con el personaje Bueno, con el famoso Travis Scott Y esto podría ser que os afectara a muchos de vosotros Ya que muchos estáis esperando Que en algún día Pues, vuelva otra vez en la tienda Algún cosmético de Travis Scott Ya sea tanto la skin Como el pico o alguna cosita Pues, la cosa se ha puesto bastante complicada Hace poquitos días los de Epic Games Retiraron por completo Un baile en la tienda de Fortnite Creo que era el baile de Out West Ya que, hace muy poquitos días Travis Scott realizó un concierto oficial en Estados Unidos Y se ve que, bueno Tuvieron bastantes problemas de seguridad Y al final Ese concierto terminó Con 8 fallecidos Y muchísimos heridos Esto obviamente Pues, ha sido un auténtico desastre Y debido a este dramático accidente En el mismo día que ocurrió eso Los de Epic Games Decidieron retirar Pues, el baile de Out West Que teníamos en la tienda de objetos del Fortnite Eso es la primera vez que ha ocurrido En la historia del Fortnite Que en la tienda Pues, no haya La sección diaria Esto es porque La eliminaron por completo Debido a que En ese mismo día Estaba justamente El baile de Travis Scott De Out West Así que la cosa se pone Bastante complicada Si en algún momento Esperáis La vuelta De la skin de Travis Scott O la skin de Astrojack Ya que con todo esto Que os estoy comentando Podría ser que los de Epic Games Pues, hayan decidido Que todo esto No vaya a volver Nunca más En el Fortnite O al menos El gesto de Out West Que deciros que este gesto Ya no va a salir más Hasta que no encuentren una solución O Que no tomen una decisión ¿No? Con todo el tema este De Travis Scott A mi personalmente Me parece un poco feo Lo que han hecho Los de Epic Games Con Travis Scott Ya que en cierto modo Es como Estar culpando Al mismo Travis De todo lo que ha sucedido ¿No? No se como va a terminar Todo esto Pero insisto Creo que lo vamos a tener Bastante mal Para el regreso Tanto de la skin De Travis Scott Como de todo el lote De Astronomical En un futuro En el juego de Fortnite Así que bueno gente La información es esta Espero que os haya gustado El video De ser así Apoyadlo Que no cuesta nada Dejando vuestros likes Suscribiros al canal Compartid el video Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y que seáis muy felices Chao Chau Chau